La que yo conocía Ya no se me parece El sabor de tus besos No me sabe nada El amor que tenías Se desaparece Por la ciencia ya que mete Se vuelve a ser emocionada Pero quien no te dice Que ella también quiso tener lo que tienes Eso no lo menciona Solamente dice lo que le conviene Sus ventanas se tiran Seguro le quiere el engaño No te acaso a lo que digan Solo no quieres el daño Todas las piedras se tiran Toma con hechos de vidrio Apuesto a quedarme solita Y en su propio lirio La misma que una vez me pidió Que estuviéramos juntos En la misma que ahora quiere meterse Nuestros asuntos Girl No puedes pensar Que es cierto eso no es más que hablar de un día Quiereme y no tengas miedo al que dirán No No tires todo lo que hemos dejado Por la vuelta No pide el menos amor No pide el menos amor Esa vaina es realidad Que es un atraso Si tú y yo estamos claros Vente y te muestro conmigo Baby no le hagas caso No puedes pensar que es cierto eso no es más que hablar de un día Quiereme y no tengas miedo al que dirán No No tires todo lo que hemos tomado Por la vuelta Aún el menos amor No pide el menos amor Esa vaina es realidad La misma que un abrazo Si tú y yo estamos claros Vente y te un topo de ahí ¡Vamos a ver si todo! ¡Tenemos la civil! ¡Gast Explosión!